Científicos han captado un terrorífico ser en el espacio. Como sabemos, desde tiempos antiguos, el hombre se ha mostrado interesado por las estrellas y soñamos con poder conocer maravillosos mundos que gracias a la tecnología actual hemos podido estudiar y que se encuentran a distancias escalofriantes para nosotros como humanos. Pues como sabemos, las escalas en el universo nos hacen ver como simples granos de polvo en el viento. Asimismo, hemos descubierto mundos en donde el humano no sobreviviría ni siquiera un segundo. Por otro lado, ya hemos sido testigos de un sinnúmero de maravillas que se encuentran sucediendo y existiendo en el universo gracias a los poderosos telescopios modernos. Como por ejemplo, una increíble y escalofriante fotografía tomada por el poderoso telescopio BTL que el Observatorio Europeo Austral compartió hace unos días. Se trata de una imagen del espacio exterior donde podemos observar una figura oscura que hace referencia a un dementor, un personaje de Harry Potter que se define como una criatura oscura y siniestra que no tiene alma propia, pues esta imagen no tiene nada de ficticio, ya que es una fotografía compartida por el Observatorio Europeo Austral y que no se trata de ningún ser monstruoso que habita y se alimenta de estrellas en el espacio, sino que en realidad se trata de la Nebulosa del Cono, una maravillosa formación de gas y polvo estelar ubicada a 2.500 años luz de la Tierra, pues esta increíble fotografía fue publicada con el fin de celebrar el cumpleaños número 60 del ESO, el Observatorio Europeo del Sur. Sin duda, muy aparte de saber sacar hermosas fotografías, también saben cómo celebrar. No olvides suscribirte y dejarnos un like, y a continuación te dejo otro video que seguro te va a interesar si te gustan estos temas. Gracias por ver el video.